La Iglesia Católica en El Salvador emitió un comunicado en el que pide a las autoridades estadounidenses se garantice los derechos de los migrantes acogidos por el estatus de protección temporal conocido como TPS. En un reciente comunicado divulgado por los medios de la Iglesia Católica en El Salvador, en el que se hace referencia a la escalada de violencia que sufre ese país, la arquidiócesis de El Salvador se pronunció en favor de los migrantes salvadoreños, beneficiarios del TPS y que tienen hasta más de 16 años haciendo sus vidas en los Estados Unidos. El arzobispo José Luis Escobar pidió una solución justa para todos los tepesianos cuanto antes. Expresamos a nuestros hermanos migrantes acogidos al programa de protección temporal TPS toda nuestra solidaridad y apoyo, a la vez que hacemos un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que reconozcan y valoren el gran aporte de esas personas a la sociedad estadounidense con su trabajo honesto y noble que por años han brindado y que les continúen extendiendo dicho programa de protección temporal hasta posibilitarles la regularización de su situación migratoria. La Iglesia Católica de El Salvador también ve con preocupación lo que han calificado como una terrible situación de violencia que se vive en ese país y hace un llamado vehemente a los poderes del Estado para atacar las causas de la delincuencia. Esta situación es escandalosa, no puede continuar, es necesario que se aplique la sociedad entera en la solución de este problema, la seguridad nacional y por supuesto que sentimos mucho la muerte de los policías que suman ya un buen número.